Nada más y nada menos que desde Reynosa, Tamaulipas, a Roberto Elcañas del Rosario. ¿Qué onda, mi Roberto? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Saludos. No, pues qué bueno. A ver, cuéntanos. ¿Cuándo vas a pelear? Yo tengo pelea programada este 8 de diciembre. ¿8 de diciembre? ¿Dónde va a ser? Va a ser aquí en mi lugar. Va a ser en Reynosa, Tamaulipas, en Arena Colisteo, a partir de las 6 de la tarde. Es la que va a ser transmitida por TVC Deportes, ¿no? Sí, 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 claro. Muy bien. ¿Esta sería tu cuarta pelea como profesional? Sí, sí, ya mi cuarta pelea como profesional. Oye, ¿apenas 18 años? Sí, sí, apenas. Llevamos un año de carrera. Estamos apenas comenzando y por lo que nos falta todavía mucho por delante. Ok, a ver, cuéntame, ¿cómo empezaste en esta dura labor del boxeo? ¿Cómo empezó tu amor por el boxeo? Todo empezó a la edad de 13 años. De 13 años sufría bullying en la secundaria. Cuando recién entré, empecé a recibir bullying. Y yo como defensa personal, pues me metí al boxeo. Al boxeo. De ahí empezó a surgir el amor al deporte, ¿verdad? Al deporte de boxeo. Y como fue pasando el tiempo, me fui enamorando más y más y más del boxeo. Y todo lo que me brindaba. Todas las fortalezas. Y más que nada, pues me ayudó mucho a superarme. A superarme, más que nada, a superarme. Y a salir adelante. Entonces, por eso fue que así comenzó el amor al deporte. ¿Y por qué boxeo? ¿Por qué no a la mejor karate? ¿Por qué no otras disciplinas? Sí, sí, sí. El boxeo, yo de chico lo miraba con mi papá. Lo miraba con mi papá. Nosotros somos muy fanáticos del boxeo. Primordialmente estuve practicando otros tipos de deportes. Fútbol, básquetbol. Pero no fue lo mío, no fue lo mío. Y me pasé a... Como veía yo y nos gustaba mucho ver las... Nos gusta, hasta en la actualidad nos gusta ver mucho todas las peleas de boxeo. A mi papá y a mí. Desde chico me inculcó ver boxeo. Y es algo que él ama también. Ese deporte. Y de ahí fue que me inculcó... Me nació el boxeo. O sea, querer practicar boxeo. No otro tipo de deporte de contacto como karate o MMA. Si no, me fui por boxeo. Y yo ya tenía unos ídolos también. Tenía muchos ídolos como Julio César Chávez, Pacquiao, Márquez. Muchos, muchos. Entonces, de ahí fue que también me motivé a entrar a boxeo. Ok, ok. Entonces, le comentaste a tu papá, quiero entrar a boxeo. ¿Él te llevó? ¿Cómo se dio ese camino? No, no, no. Todo fue en escondidas, en escondidas. Ellos no supieron, mis padres no supieron que entré a boxeo. Sino que... Y no sabían tampoco que me hacían bullying en la secundaria. Sino que hubo un tiempo que... Pues el gimnasio donde entrenaba estaba muy cerca de mi casa. Muy cerca de mi casa. Entonces, me salía bien temprano. Era de esos... Yo no era de los chavos que... Hacía de diario levantarse muy temprano. Y en ese entonces fue una excepción. Me levantaba a las seis de la mañana para ir a entrenar. Me acuerdo el primer día me junté con un compañero de la escuela. Y le dije, hey, vamos a preguntar que cuánto cobran para ir. Porque quiero practicar, quiero aprender a defenderme. Y todo a escondidas de mis papás. Ya después, conforme fue pasando el tiempo. Y ni mucho tiempo. Me vieron que tenía cualidades en el gimnasio ese. Y me subieron, me debutaron en Amater. En Amater. A las dos semanas. A las dos semanas. Entonces ya les tuve que decir. Se enteraron ya cuando iba a pelear. Entonces, no me dijeron nada. Mi papá le dio gusto. Porque él después le platiqué que me hacían bullying. Y me dijo que estaba bien para defenderme. Pero pues fue todo lo contrario. Nada más me brindó más... Ser más respetuoso, disciplinado y dedicado. Entonces, evitamos los problemas. Cada boxeador evita todo tipo de problemas. Entonces, así fue que nos enteraron ellos de cómo descubrí yo el boxeo y cómo entré. Ok. Y fíjate, es una historia muy común eso, lo del bullying. Que entran como para defenderse. Y lo más padre es que nunca llegan a tener como que utilizar el boxeo como para lastimar o para pelearse en la escuela o en la calle. Se entran a una disciplina que pues cambia totalmente. En tu caso, ¿por qué era el bullying? ¿Por alto, por chaparrito? O sea, ¿cuál era? Pues era por todo, por todo. Si caminaba chueco, que porque caminaba chueco, que porque estaba moreno, que porque estaba flaco. Por cualquier cosa en la secundaria te agarran. Y como estamos chicos, pues cualquier cosa nos afecta. Esa es otra. Entonces, no tenemos la, la, una mentalidad muy fuerte. Entonces, nos afecta mucho porque estamos chicos. Entonces, yo por eso, así empezó todo el bullying. Y ya después fue, primero fue verbal, ya después fue físicamente. Entonces, ya después pasando ese tiempo y yo practicando boxeo, pues me di a conocer por los torneos estatales y nacionales que fui. Y ya comenzó a bajar el bullying que me hacían. Ya después, pues solo me hablaban y al final de cuentas fueron mis, mis compañeros de la secundaria. Hasta querían ser mis amigos. Ok, qué chingón. Oye, ¿y qué sentiste a las dos semanas el ya ponerte los guantes con otro vato? Pues, fue algo muy, muy, muy grande porque yo había visto, pues yo estuve siguiendo el boxeo desde chiquito. Y veía que no era cualquier cosa, no, no te llevaba tan poco tiempo de estar subiendo a, a pelear. Entonces, dije, pues sentí, yo quedé un salto muy, muy, muy grande desde cuando estaba chico. Y fue algo, tenía los nervios a tope, a tope. De que no sabía y que tenía pánico escénico también. Que iba a pensar la gente si le gustaba como peleaba, si iba a dar una gran pelea. Pero todo, todo surgió muy bien. Surgió muy bien. Y, pues, yo soy un chico que le gustan los trancasos, le gustan los trancasos. Y, pues, al primer trancaso, pues, ya ahí fue que empezó todo. Me empezó a gustar, a saber esquivar golpes. Recibí en la primera pelea, recibí golpes. Y ya después me agarró la curiosidad de cómo poder esquivar los golpes. Entonces, todo eso, todo eso, desde la primera pelea, como que se me sentió una llama para una, una curiosidad sobre más. Quería saber más y más y más y más conforme fue pasando el tiempo. Órale, que chingo. Fíjate, dices pánico escénico y veo que para tu edad te desenvuelves, o sea, muy bien, ¿eh? O sea, en palabras ya hasta te dio seguridad en otros ámbitos, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, es lo que agradezco yo mucho del boxeo porque me ha ayudado a abrirme, a ser más fuerte mentalmente y saberme expresar, expresar de una manera correcta. No siempre van las palabras donde deben de ir, ¿verdad? Pero me ha ayudado mucho expresarme, a comunicarme con las personas más grandes, con respeto. Entonces, son muchas cosas que me ha brindado el boxeo y por eso yo, por eso me gusta mucho el boxeo. Ok, y cuéntanos cómo fue desarrollándose tu carrera amateur de ya, como dices, torneos estatales, nacionales, ¿cómo se van dando esos pasos? Sí, sí, pues todo empezó poco a poquito. Primero fueron entrenamientos, después salíamos a hacer sesiones de sparring a Río Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria. Y me fui dando a conocer ahí entre gimnasios de otras partes, me fui dando a conocer y los entrenadores pues te juntan, hablan y así en el sector amateur. Y me fui dando a conocer porque en las sesiones de sparring pues me veía muy bien, en estilo, en agresividad, en defensa, en todo eso. Entonces muchos entrenadores empezaron a comentarle a los entrenadores que tenía en ese tiempo que por qué no me metían a un torneo estatal o a las competiciones a nivel estatal, regional, municipal y nacional. Entonces así fue surgiendo el tiempo y cumplí la edad que tenía que cumplir, creo que era la edad de los 14, 15 parece, y llegué a la edad, a cierta edad, para poder ir a competir a los torneos estatales. Y me acuerdo que, recuerdo que iban a meter un compañero, un gran compañero de ahí de mi gimnasio, iban a meter al torneo, pero pues se presentaron otras oportunidades para él más grandes, ¿verdad? Y se cambió de gimnasio, entonces en ese cambio que hizo él de gimnasio me salió la oportunidad a mí de entrar al torneo. Entré al torneo y en la municipal, pues era mi primer torneo, no llevaba muchas peleas, a lo mejor llevaba unas 10, a lo mejor amateur, no llevaba un buen récord de peleas y no tenía mucha la experiencia para poder pelear en un tipo de torneo así. Y recuerdo que empezó en el municipal, primero fue en eliminación en el municipal, a nivel aquí en municipio, en Reynosa, y recuerdo que me tocó tres peleadores, el primero lo vencí en el primer round por knockout, y ya después se eliminaron otros y me tocó el más fuerte, que yo ya lo conocía, ya lo conocía, era este Carlos Mendiola, le mando un fuerte saludo a Carlos Mendiola, un gran boxeador, ya había ido a competiciones así, ya había quedado con medalla nacional y era un reto, era un reto muy grande, recuerdo en mi primer torneo municipal, y gracias a Dios todo salió bien, hice caso a la esquina que tenía en ese entonces, y seguí todo lo que me indicaron y gracias a Dios, pues pasé a eliminar a él y me dio el pase para pasar al torneo estatal. Y en el torneo estatal también, pues fue en victoria, fue en victoria, tuvimos varias peleas allá, las primeras tuve varios conteos de protección, porque el otro peleador ya sabes, los peleadores en casa tienen más privilegios, entonces iba de fuera yo. El golpe no era tan sólido, ¿tú crees? Ajá, sí, 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 algo así, entonces empezó así, y con los primeros dos rivales así me empezó, entonces eliminé, gracias a Dios, me dio la fuerza y la voluntad de seguir luchando, aunque me hayan hecho conteos, y ganarles por knockout técnico también, y eso me dio un pase al torneo regional. Y en el torneo regional, pues muchos fueron, fueron muchos los que fueron a competir de aquí, al torneo regional en San Luis, y varios, casi nos venimos con un mal sabor de boca casi todos los peleadores, porque a todos los peleadores nos, les ganábamos, les hacían conteos a los otros peleadores, y lastimosamente, pues como quiera aún así, les hubiéramos, le habíamos hecho conteos de protección, porque los habíamos puesto mal, aún así se le dieron las peleas a los otros peleadores, y varios, varios así de Tamaulipas nos regresamos con ese mal sabor de boca, porque nos robaron las peleas. Entonces eso, eso me dio todavía esperanzas más para seguir, seguir entrenando, seguir luchando para ir a un torneo, porque en ese entonces, en la carrera matera, mi meta era llegar a la nacional, un torneo nacional. O sea, ya después se me abrió una puerta, una gran oportunidad para ir a un torneo nacional en Acapulco. Ahí fue que me tocó la, pues fue mi primera experiencia en nacional, nunca había ido a competir en nacional, pero ya llevaba un buen récord de peleas, ya llevaba más o menos como 68 peleas amateur, entonces ya llevaba un buen número, ya llevaba un poco más de experiencia, y fuimos a Acapulco y todo, todo salió muy bien, gracias a Dios. Primero, las primeras peleas las gané por knockout técnico, pero ya al final, pues se nos presentaron rivales más difíciles, cada vez más difíciles. Me tocó una de las llaves más difíciles a mí en mi peso, iba en el peso de 52 kilos, y me tocó una llave bien difícil, y al último, no salieron las cosas como esperé, ¿verdad?, y perdimos, quedamos en cuarto lugar, no alcancé a ser medallista en la nacional, pero me fui con la mano en alto, ¿verdad?, porque fui a competir y cumplí uno de mis sueños que tenía en el sector amateur de ir a una nacional. ¿Ahí qué edad tenías ya? Ahí tenía la edad de 15 años, 15 años, eso fue a los 15 años, mi último torneo nacional fue a la edad de 15 años. ¿En ese transcurso a ti te afectó, digamos, en la continuidad de tu carrera, la pandemia? Eh, en lo general no, en lo general no, al contrario, al contrario, me apegué más todavía al gimnasio, no, porque como estábamos encerrados, no tenía otra cosa que hacer, siendo sinceros, estar luego en la escuela en línea, y salíamos, y ya no tenía nada que hacer, no salir, no jugar, no correr, no nada, entonces empecé a pedirles permiso a mis papás de poder ir a entrenar, y me dijeron que sí, gracias a Dios me dijeron que sí, pero con protección, ¿verdad?, con cubrebocas. En todo ese tiempo de pandemia, pues no desaproveché el tiempo y me la pasé entrenando, tal vez no podía pelear, pero sí entrenar, entonces todo ese tiempo no lo desaproveché, al contrario, aproveché muy bien todo ese tipo de tiempo que estuvo la pandemia, y pues gracias a Dios agarré un poco más de experiencia en todo ese tiempo. ¿Y cómo tomas la decisión y por qué, y con quién la tomas eso de llevamos al profesional? Eh, pues al principio no, no tenía, no tenía yo esa, esa decisión de ser yo profesional, yo, yo sentía que solamente me iba a dedicar a mater un tiempo y ya después ya no iba a seguirle, pero se me presentó la oportunidad y todos, yo tengo mucha gente que me apoya, y toda esa gente me decía que yo, yo no, que tú tienes futuro, échale ganas, en profesional vas a ver que la vas a romper, y tú sigues le echando ganas, entonces toda esa gente me empezó a motivar, después tuve, aquí donde estoy viviendo, es de un entrenador que tuve anteriormente, él también me dio esperanzas, dice, no, es que tú eres, tú eres muy, muy bueno, cañas, tienes muchas cualidades, entonces aprovechalas, vamos a debutarte, vamos a debutarte, y hasta que me convencieron, yo no quería, yo no quería debutarme, porque ya sabía que era un riesgo más grande, porque en la mater, son, son, son muchos golpes, ¿verdad?, y fuertes, pero tienes la protección, la careta, tienes protección en la, en la cara, entonces ya, yo eso es lo que tenía, el, el pendiente que tenía de que ya en profesional, pues no llevas ningún tipo de, de protección, solamente la, el bucal y la protección en las partes bajas, al final de cuentas, eh, gracias a Dios me dio la esperanza y la voluntad de poderme, de poderme debutar, me debuté, y, y todo fue por, por mis papás, mis papás, mis, los entrenadores que tenían su tiempo, me, me motivaron, y las personas que, todas las personas que me apoyan, me motivaron a, a debutarme, gracias a Dios, salió bien el, el, el debut, no, no ganamos, ¿verdad?, no ganamos, fue un, un empate, pero un empate con, con sabor a, a gloria, porque, pues, un, 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 era un sueño, yo, yo no, nunca me vi en, puro en, en profesional, y ya cuando, cuando debuté, pues fue un sueño hecho realidad. ¿Y, y qué crees que hizo la diferencia como para que no te dieran la, la victoria en ese, en ese debut? Eh, creo que, pues, en, en lo general, no, no, no tengo, no tengo la gran idea o, o algo así, porque, pues, les ganamos, le ganamos los, los cuatro, los cuatro rounds, era cuatro rounds la pelea, le ganamos los cuatro rounds al, al contrincante, pero, no sé, siento yo que, que, que los, los jueces que teníamos, que teníamos en ese momento, pues, no, no, no dieron los puntos que tenían que darse, o, o, o no sé, la verdad, porque toda la gente ya bajando del, del ring, me, me felicitó que yo había ganado, entonces, me quedé, por eso me quedé con un sabor de, de gloria, porque al bajar del ring me dijeron, hombre, tú ganaste, tú, bien padre, tu pelea, no había visto pelear a nadie en así, trabajas muy bien las partes bajas, el gancho, el hígado, el gancho, a la, la quijada, el upper, muchas combinaciones tiraste que no había visto tirar a, a mucha gente, esquivas, golpes, eres muy estilista, mucha gente se me, se me juntó y, a decirme eso, entonces, yo por eso me quedé con, con el sabor a, a, a gloria, a ganada, pero, no sé, la verdad, los jueces, que fueron lo que, que fue lo que vieron, sí que, porque me dieron empate, y en, en, los cuatro rounds que tuve, pues, les gané, les gané los, todos los, los rounds. Ok, y luego te toca tu segunda pelea, ir a Monterrey, donde también te dan empate, ¿cómo estuvo ahí de visita? Sí, en Monterrey, en Monterrey, sinceramente fue una guerra, ese sí, sí fue una guerra, me queda muy en claro, me dejó mucha experiencia, mucha experiencia, el, el contricante estaba muy fuerte, era un rival muy fuerte, yo, yo tenía 17, ahorita tengo 18, ¿verdad? Hace un, fue hace un año, tenía 17, mi rival era, era 10 años más grande que yo, ¿no? Entonces, tenía, tenía, pues, ya, ya estaba grande, tenía, ya todo, ¿verdad? Ya estaba bien desarrollado, yo todavía me, todavía no me termino de desarrollar bien, y, y tenía mucha, mucha experiencia también, él, porque ya había, ya había tenido combates en otros, en otro tipo de deporte, no, no boxeo, ¿verdad? Pero parece ser que en artes marciales sí, entonces ya tenía más o menos la, la visión de cómo iba a ser el golpe así, en contacto y visualizado, ¿verdad? Todo, y fue un rival muy duro, eh, eh, la pelea empezó muy bien, los dos primeros rounds le, le, se los gané, y, y, ya después como que me fue bajando el, el aire, me fue bajando el aire, y fue que él aprovechó, él aprovechó en el, en el tercero y en el cuarto, todavía en el cuarto le, le, le di batalla, pero por eso, ese sí, acepto que fue un empate, porque vivimos una guerra los dos, salimos por así que con el hambre de ganar, los dos salimos con el hambre de ganar, y él más, porque estaba en su casa, yo, yo iba de fuera, y yo sabía que como iba de fuera, iba a tener bastantes cosas en contra, por eso fue que yo todavía estaba más aguerrido a querer ganar, pero eso me dejó un, un gran sabor de boca, porque me llevé muchas experiencias y muchos aprendizajes de ese combate. Y pues, sentiste la adversidad del entorno, de ir de visita, la gente apoyándolo, o sea, en esos momentos, tú apenas tu segunda pelea, y ya experimentar eso con alguien 10 años mayor que tú, pues ya todo un hombre, ¿no? Como tal, tú 17 años, que oías la gente que, como lo que le decía, lo que, o sea, no te ganaba el entorno. Y sí, y sí me, sí me ganó el entorno, siendo sincero, porque yo me recuerdo que llegaba a la esquina, y llegaba a la esquina, y llegaba pensando, a ver, ahora, ¿cómo le voy a, cómo lo voy a trabajar? Y nada más escuchaba que le hablaban a él, que le gritaban, y vamos, vamos, y yo, ¡ala, mecha, qué onda! O luego, ya empezando el round, o pues uno está concentrado en el combate, pero ahora sí que es donde llega la desesperación, de estar escuchando tanto, tanto apoyo de la, al otro, al otro contrincante, que entra la desesperación, y sí, eso fue lo que me entró, desesperación, estaba en el, en el, en el momento del combate, y estaba así trabajándolo, y escuchaba que vamos, vamos, tú puedes, y entrala así, y escuchaba todo, y uno siendo sincero, no escuchas, no escuchas, a la hora de estar combatiendo, no escuchas a la gente, a la gente, no, no escuchas, estás concentrado y enfocado en el combate, pero en ese, en esa, en esa vez, en esa ocasión, sí escuché todo eso, todo el apoyo que tenía, y toda la afición que era de ahí, de Monterrey. Ok, y pues sí, sin duda, como dices, ¿no? Un gran aprendizaje, en muchos sentidos, esa, esa pelea, y luego llega tu tercera, donde, pues ahí pruebas las mieles del triunfo, y por knockout, y en el primer round, ¿ahí cómo te sentiste? Pues me sentí muy bien, totalmente diferente, como que, a, a lo paso de las dos peleas que tuve, sentí que agarré mucha, mucha experiencia, ya después, en esta, la tercera pelea que tuve, aquí en, en Reynosa, con la, empresa de Jol Soto presenta, eh, bueno, gracias a, a ellos, porque me, me brindaron, y me abrieron las puertas de, de su gimnasio, y ser, pertenecer, a parte de su equipo, eh, ellos me brindaron la ayuda, y, y entrenarme, y prepararme para esa pelea, y sentí un, un gran cambio, un gran cambio, un gran cambio, muy diferente, más enfocados, y me sentí muy fuerte, totalmente diferente, porque yo, era uno del, yo era boxeador de los que salía, y salía luego, luego a buscar el knockout, y me enseñaron ahorita, es, es lo que me, me enseñaron ellos, que fue lo que cambié, para esta, tercer pelea, que no tenía que salir, a buscar el knockout luego, luego, porque el knockout, llega solo, llega solo, no es necesario, ir a buscarlo, que no es que llega solo, entonces, salí más concentrado, a estar trabajando, en, en hacer mi estilo, y desconcentrar un poco al, al, al rival, y se presentó la ocasión de que, vi la, la oportunidad de, de meterle un gancho al hígado, y que fue que, que le entró, se me, se me acercó el, el rival, porque él salió a buscar el, el knockout, era, era, salió muy aguerrido él, salió a buscar el, el knockout, bueno, entonces, lo que yo vi el espacio, le conecté el gancho al hígado, que fue que ya, ya lo knocké, ya no, 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 no pudo levantarte. O sea, salió a arrancarte la cabeza, y, y, pues, ahí lo, lo, lo contragolpeaste. Sí, lo, lo contragolpeé, ese, en esa pelea, pues, estuve, yo quería el round de estudio, que tanto queremos los boxeadores estilistas, ¿verdad?, tener el round de estudio para medir al, al rival, y buscar los, aprovechar los huecos que tenga, las, las oportunidades para presentarle un gran golpe, y, en esta ocasión, no se me, no se me pudo dar la, la oportunidad de tener el round de estudio, porque, ya que el, el rival salió a buscar el knockout, me quería arrancar la cabeza completamente, entonces, yo, yo lo, empecé a esquivar, ahí fue donde entró la, la defensa que, que, que me enseñaron en mi gimnasio, y, y fue que se me presentó la oportunidad de contragolpearlo, y, en, en un gancho al hígado. O sea que, apenas llevas una, una pelea con los Soto. Sí, sí, llevo apenas una. Esta pasada, y la que viene, va a ser tu segunda. Y esta que viene, sí, sí, gracias a Dios, pues, estoy ahorita con la, con la empresa de Juego del Soto, y en el poco tiempo que he estado ahí, no, no, no es mucho, ¿verdad?, pero me han brindado demasiada, demasiada ayuda, ya afuera del, 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 del boxeo, de la, del ambiente boxístico, en mi vida personal, me han, me han ayudado de una manera muy grande, y estoy muy agradecido con ellos, y me han abierto muchas, muchas puertas, y me han dado unas grandes oportunidades, que tengo que aprovechar, ¿verdad?, que he aprovechado también, y, y a seguir luchando, ¿verdad?, que es lo que me enseñaron ellos, a tener esperanza, y seguir constante en el, en el gimnasio. No, pues, que, qué bueno que estás consciente de, pues, de todo eso, y que estás aprovechando, pues, la oportunidad, y te está yendo bien. ¿Y de dónde sale el, el apodo de El Cañas? Sí, sí, ahora sí, el, 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 el apodo El Cañas, en, eh, salió, primero, me iban a poner otros tipos de apodos en el primer gimnasio que estuve, me iban a poner, parece ser que la metralleta, pero fue algo que no era de mi agrado, no era de mi agrado, y después mi papá, eh, empezó a, a buscar, a buscar apodos, y conforme fue a buscar, yo estaba, yo tenía un aspecto físico muy delgado, muy delgado, mis brazos muy, muy delgaditos, daba muy apenas los 40 kilos, entonces, cuando recién empecé, y mi papá me veía que estaba bien flaco, me veía bien diferente a los otros, a los otros boxeadores, otros boxeadores bien llenitos, chonchitos, fuertes, y yo me veía bien flaquito, entonces, mi papá empezó a buscar, y encontró el apodo de Cañas del Rosario, hubo un boxeador que se llamaba Cañas, entonces, mi papá después me dijo, no, está bien Cañas, porque, ¿no has visto cómo son las cañas de azúcar? Allá en Veracruz me decía, hay unas cañas así bien delgaditas de azúcar, bueno, se parecen a tus brazos, y a tus piernas, y así, entonces, de ahí surgió el apodo, primero fue en Amater, eso fue en Amater, y me decían Cañitas en Amater, Roberto Cañitas del Rosario, pero ya, ya ahorita que empecé en profesional, ya le cambié, porque me sentí un poco más grande, me sentí un poco más grande, y dije, no, es que ya soy más grande, y ahorita quiero ser el Cañas, más grande, le dije, ah, dice, está bien, está bien, y ya, pero así surgió el apodo, fue mi papá el que me lo puso por la complexión que tenía Flaco. ¿Y tu papá qué siente que te estés dedicando a esto? Pues al principio le daba miedo, yo recuerdo que me decía, en la primera pelea todavía, en la primera pelea profesional, yo vi el nerviosismo que tenía y el miedo, estaba yo en camerinos, ¿verdad?, en camerinos preparándome para la pelea, ya listando, ahora sí que las botas, el traje, el vendaje, los guantes, todo, y recuerdo que iba cada dos, tres minutos, hijo, ¿cómo estás?, hijo, ¿cómo estás?, ¿estás bien?, y le digo, no, sí, papá, ¿cómo te sientes?, ya estás listo, y bien nervioso, y bien nervioso. Al último, al final de cuentas, él iba a estar en mi esquina, en mi primera pelea, pero al final de cuentas, fue ya casi saliendo, ya para subir yo al ring a pelear, salió y me dijo, no, hijo, no voy a poder estar en la esquina porque tengo miedo, dice, mejor le voy a dar la bata de esquina a otro entrenador tuyo. Digo, ¿por qué?, no, hombre, es que tengo mucho miedo, le digo, no, 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 tengo mucho miedo, estoy muy nervioso, ahorita yo voy a estar acá con tu mamá porque necesito estar ahí con tu mamá porque tengo mucho miedo, tengo nervios, porque fue la primera pelea profesional, era la primera experiencia también que iba a tener él, de vivir en una pelea profesional de su hijo, ¿verdad?, entonces eso pasó, ya después, conforme fue pasando el tiempo, se fue acostumbrando y se fue sintiendo orgulloso, ¿verdad?, de todo el trabajo que empecé a emplear y toda la dedicación y la disciplina que tuve. Y para esta tercera pelea que vas a tener el 8 de diciembre, ahí va a andar en la esquina, ¿ahora sí? Sí, no, no, no creo, no creo, todavía es una persona que le da miedo y tiene muchos nervios todavía, le da muchos nervios, más que nada, no es mucho el miedo, sino el nervios de qué decirme, él por no quererme desconcentrar, ¿verdad?, porque él siente que si está en la esquina no vaya a decir algo que no tiene que ser, ¿verdad?, o que me regañe, o algo que él vea que está mal y me desconcentre de lo que me están diciendo los entrenadores. Él prefiere, él evita, prefiere evitar el estar en mi esquina, en mi esquina en esta pelea, ¿ya? Pero si es un apoyo que él estaba ahí conmigo siempre, entonces... Él es el que me motiva a estar... Mi papá y mi mamá y mi hermano son los que me motivan a seguir entrenando día con día, y hay veces que no tengo ganas ni de levantarme, de lo cansado que me siento, pero vienen y vamos, ¿no vas a entrenar? No, pues sí, son de las veces que te levantas y no tienes ganas, ahora sí que no, ahí ya no traes motivación para nada, y es cuando entra la disciplina, la disciplina que tienes con el deporte, y te levantas y por muy cansado que te sientas, con mucho sueño, el cuerpo adolorido, te vas a entrenar, te vas a entrenar, y es lo que le agradezco a ellos, que me ven cansado, me ven adolorido y todo, pero saben que esto me ayuda a mí para crecer y seguir adelante, entonces no importa que me vean así, yo sé que les duele que me vean adolorido, cansado, con sueño, pero ellos saben que me va... esto me está ayudando a crecer y a superarme como persona, entonces con más sentido ellos me motivan a irme a entrenar. No, pues qué chingón, y por ejemplo el tema de la dieta y todo eso, quién te ayuda con lo de qué vas a comer, la comida, quién te la hace o todo eso. Sí, bueno, ahorita en lo general, pues mis papás trabajan, trabajan desde temprano, desde temprano, ahora sí que desde temprano salimos todos, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo, yo me voy a mi entrenamiento, mi hermano su trabajo, mi papá su trabajo, mi mamá su trabajo, entonces en la mañana yo llevo una dieta que me pusieron mis nutriólogos y ahora sí que la dieta que sigo, pues la hice conforme yo me ayude yo solo a hacerme la dieta que no sea tan difícil de hacer, entonces yo la dieta yo me la estoy haciendo, me la cocino, ¿verdad? Me la cocino y es como no se me... los horarios no me dan, hay veces que no me dan, estoy muy apurado por la escuela, por los entrenamientos, porque tengo dos entrenamientos, en las mañanas yo salgo a las 6, 7 de la mañana, salgo al polideportivo, al alto rendimiento, al acondicionamiento físico, ya sea correr, pesas y natación, ya después de eso salgo como a las 9 y media de la mañana y me paso al otro gimnasio, en el transcurso de pasarme al otro gimnasio, pues ando en bicicleta ahora sí que para hacer pierna, hacer piernita, en el transcurso del gimnasio al otro gimnasio de box, pues me dan como las 11, ya unas 10 y media, 10 y media, y ya salgo desde el entrenamiento de box como a las 12, ya en eso de las 12 llego a la casa, en la bici todavía, ya de ahí me voy a la escuela, la escuela de 1 a 8 de la noche, así es todos los días, entonces no me dan mucho los horarios para seguir la dieta, si la hago, ya la tengo preparada, mis ensaladas, mis ensaladas de pollo, pescado al vapor, y todo eso, puras aguas, es otra, puras aguas, y es algo de lo que siento yo que ha sido muy difícil, de lo más difícil que he sentido yo, llevar una buena alimentación, una dieta, porque no te permite comer, ahora sí que todo lo que se nos antoja, hoca, y que taquitos, y una sincro, una papa, unas sabritas con queso, y nada de eso, y me cuesta mucho, ya que en la escuela, pues, la escuela está la cooperativa, y todos van, y pasan con sus sabritas con queso, sus tacos, sus tortas, no, 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 es un martirio, es muy difícil para mí, pero es algo que, es un sacrificio que tengo que hacer, que tarde o temprano me va, me va a rendir frutos, ¿verdad? Eso que te voy a decir, no, la escuela, ¿qué onda? Los tostitos con queso, las tortas, como dices, o sea, no es como que yo creo que venden puras cosas, o sea, cosas saludables, o que te beneficien para, o que no te perjudiquen. Sí, ahora sí que yo soy el comprador más compulsivo que tienen de agua, de agua, es lo único que les compro mucha agua, porque es lo único que puedo tomar, y hay veces que voy, y veo a mis compañeros, luego yo me pongo a comer luego ahí en el salón, antes de que sea receso, porque luego como están los entrenamientos, muy pegados, me da mucha hambre, me da mucha hambre, entonces llego a la escuela y luego ya nada más llego y como, me llevo mi ensalada de atún o mi ensalada de pollo, y me ven que estoy comiendo ahí mis compañeros, me hacen burlo, no mira mis chetos, que con queso y que ira, no quieres, y que no puedes comer, y me hacen burlo, y yo, no hombre, no se pasen, le digo yo con agua y mi ensalada, y ustedes ahí presumiéndome las sabritas, le digo, pero está bien, le digo, no hay problema, mejor me aguanto. ¿A que no puedes comer solo una? Sí, sí, me dicen, ah, no quieres, una nada más, una no te va a subir tanto, pero no, le digo, no, mejor evito, si me como una, me va a dar la tensación de comerme todas las sabritas. Sí, ya, ya, ya quién te para, ¿no? cuando ya empiezas a pecar. ¿Y qué estudias? Ahorita estoy en la preparatoria, en la preparatoria, lastimosamente estuve dos años en una preparatoria, pero como no tenía una buena economía, pues me salí, no pude seguir estudiando, y ya después empecé a trabajar en el boxing, y por parte de afuera empecé a trabajar, y junté un dinero para volverme a meter a los estudios, y ahorita, gracias a Dios, estoy estudiando otra vez la preparatoria, estoy cursando la preparatoria, ya estoy por terminarla, y ya, si Dios quiere, pues después que se me presentó otra oportunidad para hacer la universidad. Ok, ¿tienes pensado así como, qué te gustaría estudiar en la universidad? En la universidad, sí, sí tenía pensado, yo siempre ha sido el principal, la principal idea, es estudiar mecánica automotriz, si no es mecánica automotriz, es nutriología, y si no es nutriología, es comercio aduanal. Pues tú que estás ahí en frontera, ¿no? Sí, 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 claro. No, pues que qué fregón que tengas tus metas bien claras, y en, en el boxeo ahorita me dijiste los ídolos de que, Márquez, que Paquiao, Chávez, de los actuales, ¿quiénes son los que más te gusta ver, que admiras? De los actuales, uno de los que me gusta ver, bueno, son bastantes, son muchos, yo soy ya ahorita muy fanático del boxeo, pero, de los que ahorita de la actualidad me llama mucho la atención, su boxeo, y su agresividad, es el, y sale el Pitbull Cruz. Ok, Pitbull Cruz, ¿sí? En 135, tú estás en, entre 112, 115 libras, en peso mosca. Sí, estoy en, sí, 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 estoy en 115. Y ahí te vas a quedar un rato, ¿cuánto mides, más o menos? Yo mido uno, uno 74, estoy un poco alto. ¿Estás alto, para la división? Sí, para, para la división, estoy, estoy alto, es una de las cosas que me, que como yo soy de complexión muy delgada, no, no, por más que coma, no, no puedo subir bastante de peso, lo más que puedo subir, a lo mejor son unas, 120, 120 libras, no, no subo más, pero, es una de las cosas que me ayuda a mí, porque al ser alto, tengo mucho, mucha distancia, mucha, mucha, así, me facilita mucho tener alejados a mis, a mis contrincantes, porque casi la mayoría de los de 115 son, son chaparritos, son chaparritos, entonces, yo soy una persona alta, y tengo ese, esa, esa cualidad de, de estar largo de los brazos. Me sorprende, si 100, uno 74, tu peso, más o menos, andan entre los, unos 60, ¿no? unos 63, por ahí, no sé. Sí, no, no, no están muy altos, pues, el de Monterrey, el contrincante de Monterrey, parece ser que, medía uno, uno 64, uno 65, me llegaba aquí al, al hombro, fue lo que, lo que, miré, y yo después, porque todos los contrincantes, de la 115, no son muy altos. ¿Y si a ti se te facilita, pelear contra más, más chaparritos, o, o es algo que, que es más complicado? al principio, es difícil, es difícil, conforme, fui practicando con, con gente de mi, de mi peso, ¿verdad? y chaparritos, me fui adaptando, adaptando a cómo trabajarlos, aprendí a cómo trabajarlos, y ahorita, pues, es algo que, que se me presta, porque estoy a la distancia, como soy un boxeador estilista, eh, es más mejor para mí, los chaparritos, se me, son, son una manera más fácil de, de, de manejar, de manejar la pelea, pero, no se me ha presentado uno que sea de, de mi estatura, chance y, y uno que se me presente de mi estatura, me dificulta la pelea y cómo hacerlo, no voy a saber trabajar, entonces, eso, eso, todo eso lo tengo en mente, ¿verdad? Porque sé que, tarde o temprano, me va a llegar uno, uno de mi estatura, entonces, tener, tener todo, y subiendo de división, ¿no? también. Sí, sí, porque, yo, yo ahorita estoy en, en los 115, pero, a lo mejor, probablemente ya empezando el año, subamos a, a otra división, a lo mejor a Super Gallo, a Gallo. Ok, porque, el Vaquero Navarrete, por ejemplo, pues, está ahorita en 130, ¿no? Mide, así como tú, más o menos, unos 73, por allá de medir. Sí, sí, creo que, unos 73, unos 74. Y, y peleaba en, o sea, en 112, él antes. Sí, sí, o sea, ahora sí que, con, con el tiempo, vas embarneciendo, porque, sí, fue una de las cosas que me dijeron los nutriólogos, porque me decían ellos que, porque yo, batalla, he batallado bastante, en dar el peso, pero, dicen ellos que es por mi complexión, delgada, y como estoy en desarrollo, tiendo de estarme embarneciendo, y, es más difícil todavía bajar, y dar, poder dar un peso, porque estás en desarrollo, entonces, estás, estás parando ese desarrollo que, que tienes. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, eh, yo me fui informando un poco más de, con los nutriólogos, y así otras personas, y me dijeron que, conforme vaya embarneciendo, a lo mejor vaya a subir unas, ahorita, como estoy ahorita, a lo mejor subo una, una división o dos, que no me voy a quedar, porque yo pensé siempre, que me iba a quedar en Super Mosca, en la 115, pero no, no, conforme voy embarneciendo, voy a ir subiendo de división. Sí, hay, hay como tú, te vayas sintiendo, pues sí, lo bueno que tienes, pues nutriólogo, entrenador, o sea, psicólogo también tienes, o, sí, sí, o psicólogo también, también tengo, verdad, es una de las cosas que, que me ayuda, porque, pues mentalmente, nos da una fortaleza, el boxeo, pero también nos afecta, porque, mucho cansancio, y mucho estrés, entonces, hay veces que, que perdemos la cabeza, entonces, tenemos que necesitar la ayuda, de un psicólogo, que es lo que, es lo que agradezco mucho, yo, 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 una de las cosas que, que me ayudó mucho, el de estar en terapia con el psicólogo, no dejé los entrenamientos, porque esa era una, una manera de escapar, yo, de mi depresión, verdad, que tenía, porque era, es muy feo, es muy feo, y más si no pides ayuda, porque yo era de las personas que no, no le gustaba pedir ayuda, no le gustaba, y decía, yo podía, yo puedo solo, yo puedo solo, pero es algo que no, no lo tienes que manejar tú solo, porque, te va consumiendo poco a poco, poco a poco, te agarra ansiedad, depresión, y todo eso, entonces, vienen los pensamientos negativos, entonces, yo, me, me brindaron la ayuda con el psicólogo, y, y mi equipo también, me, me brindó la ayuda, me estuvo apoyando, entonces, yo pasé por esa etapa tan difícil, que fue muy difícil, pero, es algo de que, por eso yo agradezco ahorita, que, que tengo el psicólogo, y, y tengo terapias con, con psicólogos, porque te ayudan de, de cierta manera, a lo mejor muchos dicen, no, pues que estás loco, y así, verdad, pero, pues todo lo contrario, pues todo, siento que todas las personas, de vez en cuando, necesitarían una ayuda de un, de un psicólogo, verdad, para despejar un poco la mente, y desahogarse, desahogarse más que nada, y, y, y fue, que ahorita, en actualidad, es lo que le agradezco ahorita, a la empresa de Walzot lo presenta, porque ellos me han, me han ayudado en todo eso, todo eso, y estar trabajando, todo eso, y estoy muy agradecido con ellos. Hombre, pues, chingón, y ahorita, pues estás invirtiendo tu tiempo, al máximo, ¿no? Estudiando, entrenando, dedicándote a esto, o sea, ahí sí, pues estás, pues aprovechando, ¿no? el del tiempo. Sí, sí, estoy dando al máximo, ya sea físicamente, mentalmente, ahora sí que, explotando el cuerpo y la mente, en el boxe, en los estudios, y en todo lo que me beneficie, voy a explotar todo lo que sea para mi beneficio. Eso es todo, ¿y a quién le dedicas tu próxima pelea del 8 de diciembre? No, mi próxima pelea se la dedico a mis papás, a mis papás, a ellos que siempre han estado ahí conmigo, ¿verdad? A mi hermano, a mi mamá y a mi papá, y ahorita a mi novia, mi novia también ha estado ahí en, ahorita en el tiempo de mi carrera profesional, he estado ahí apoyándome, y a ellos, a ellos se las dedico, porque pues, me han brindado la ayuda, y han estado conmigo, y me han motivado a seguir adelante. Entonces, a todas esas personas que están aquí, que son mi familia, son los que le dedico mi pelea. Muy bien, pues invita también a la gente, a ver dónde es, repite dónde es, dónde la pueden ver, y tus redes sociales, porfa, Roberto. Invito a toda la gente, a toda la gente que nos está viendo ahorita, que nos vayan a apoyar, ¿verdad? No solamente a mí, a todos mis compañeros, a Manuel el Guerrero Reina, a Braulio Gallito García, a Ociel El Rayo Rangel, a todos ellos, mis compañeros de gimnasio, que van a estar en la función, hay otros compañeros de otros gimnasios, que estarán también en la función, y vamos a dar un espectáculo muy grande, muy grande, todos vamos a ser unos guerreros, vamos a ser una guerra, y los invito a acompañarnos, apoyarnos en la función, el día 8 de diciembre, a las 6 de la tarde, en Arena Coliseo, en Reinos de Tamaulipa, va a estar muy entretenida la función, las peleas, y los invito cordialmente, a que vayan a apoyarnos, ¿verdad? Perfecto, ¿y tus redes sociales, mi Robert? Ah, los invito también, si me pueden seguir en mis redes sociales, en mis redes sociales, en Facebook aparezco como Cañas del Rosario, y en Instagram, me pueden seguir como, delrosario, guión bajo, RC. Roberto Carlos, ¿te llamas? Sí, Roberto Carlos, sí. Ah, muy bien, ahí la tiene, pues, muchas gracias mi Roberto, un placer conocerte, y pues vamos a estar muy pendientes de tu carrera, todo el éxito del mundo, y a seguirle en la lucha. Sí, sí, a seguir, muchas gracias también por la invitación, y darme el tiempo por la entrevista, ¿verdad? Y estoy muy agradecido, espero después sigan siguiendo, sigan siguiendo mi carrera, ¿verdad? Porque se venden cosas grandes, y muy agradecido por la oportunidad que me dieron de la entrevista. No, no, al contrario, un placer, y pues ya saben, ahí sigan a Roberto, y en sus redes, y pues también obviamente no se pierdan su pelea, los que no están ahí cerca, a través de TBC Deportes, la podrán ver. Sí, claro. Entonces, pues muy buenas noches Roberto, y ahí estamos, cuídate, muchas gracias, mucho gusto. Saludos, igualmente. Saludos.